El aspecto de la sequía y otros elementos que también afectaron como granizo en lugares como San Luis y cosas por el estilo, es una tragedia en parte relacionada al cambio climático, no es mi especialidad si podemos estar en eso, pero en términos económicos es muy complicado, entiendo que ha habido alguna recuperación de lluvias, pero evidentemente esto le va a pegar muy duro a la economía en términos de, en primera instancia, el ingreso del campo y el ingreso fiscal, así que va a ser un año encima de que era complicado con la inflación y todos los ajustes necesarios a esto, yo creo que le va a pegar fuerte, por lo que tengo entendido, digamos, montos que se hablan de 10 mil millones de dólares de pérdida de exportaciones, o sea, no es culpa del gobierno, hay que ver cómo lo maneja. Claudio, por otra parte, oportunamente, yo que lo sigo y lo leo todo el tiempo, usted decía que en su momento fue muy importante la visita de Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional, pero que no bastaba con ello, que luego hacían falta acciones concretas, ¿se concretaron esas acciones, entre comillas, para hacer bien los deberes? No, perdón, evidentemente hubo algunas acciones, evidentemente con la, digamos, con la mirada benévola del fondo, se ha hecho el programa, de alguna manera hay contención, ha habido alguna contención, no en la parte inflacionaria, pero en general, en términos del gasto público y todo eso, pero en forma muy, digamos, muy desordenada, eso es como, muy desprolija es la palabra, poco técnica. Realmente hay un, o sea, tendría que trabajarse más, la inflación sigue, no es el tipo de cambio, yo creo que, digamos, es la dinámica de precios y salarios en la Argentina, y el ministro realmente, bueno, no voy a decir que es terrible, pero ha fallado, y, por ejemplo, ciertas operaciones como las que se hizo esta semana, en términos de la posible compra de bonos, que parece que salió el tiro por la culata, son el tipo de cosas que no ayudan a fortalecer su posición. Carlos. Hola, buen día, Claudio, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hola, Carlos. Mire, terminé de leer un libro que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Abel Medina, el que fue secretario general del Movimiento Nacional Judicialista por los 70, y desarrolla, digamos, los días previos al regreso de Perón por primera vez, cuenta toda esa historia, cuenta el triunfo de Cámpora, el nuevo triunfo de Perón, nuevo, nuevamente, pero hay un tema que me impactó, y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar con usted, le quería hacer la pregunta. En ese libro... Uy, uy, uy. No, 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 es un tema de su especialidad. En ese libro establecían, hablaban, de cuáles eran las problemáticas que estaba teniendo, estamos hablando previo, digamos, meses antes al fallecimiento del general Perón, en una reunión que tuvo con el secretario general de la CGT, Adelino, y en ese momento hablaban de inflación, control de precios, en el cual la CGT tenía que tener un protagonismo absoluto para hacer el control de precios, y dije, es la misma agenda que estamos hablando en la Argentina en el año 2023, después de 50 años. Digo... Sí, adelante, perdón. Exactamente todo. No, no, estoy con usted, lo escucho. Sí, mire, yo a medida que me he puesto cada vez más viejo, ya estoy bastante viejo, veo esta circularidad patética. Este, que hay en Argentina, de las mismas, de las mismas fórmulas. Como decía Einstein, que con todo respeto, no estoy hablando mal de Perón ni nada por el estilo, pero Einstein decía que la ignorancia es tratar de hacer siempre el mismo, hacer o repetir el mismo experimento y creer que el resultado va a ser diferente. Sí, y esto es, esto fue en los 70, esto de alguna manera en forma diferente, más suave, pero con complicaciones, se trató en los 80. en los 2000, después de la gran bonanza de precios internacionales altos, cuando las cosas se complicaron, a partir del 2012, eso también ha sido así. O sea, es increíble. No es que la Argentina sea la única que hace estas cosas, pero que en la historia argentina esto se repita de esta forma es terrible. Llama la atención porque, indudablemente, lo que uno está notando es la pérdida de calidad de vida, digamos, niveles de pobreza en crecimiento, falta de trabajo, digamos, genuino o formalizado, genera un cóctel, que es lo que está viviendo hoy la Argentina, pero lo preocupante es eso, doctor, es utilizar siempre los mismos mecanismos sin atacar, digamos, a dónde tiene que ir, o sea, cuáles son las causas y tratar de trabajar profundamente para erradicarlas, ¿no? Sí, o sea, la Argentina hoy en día sigue siendo, y bien medido, no es el país más pobre de América Latina, el nivel de pobreza medido en forma equivalente internacional no es que el nivel de pobreza es más grande, es muy alto y ha crecido, pero, por ejemplo, estaba mirando ayer estadísticas de lo que sería trabajo en negro, llamémoslo así, ¿sí? Informal. Entre las economías avanzadas de América Latina, Argentina tiene los niveles de informalidad más altos, ¿eh? Más que México pueden tener esas cosas, Brasil, Chile, Uruguay, todos esos países, es increíble el grado de deterioro institucional de este país tan extraordinario que es la Argentina, y lo digo a pesar de llevar mucho tiempo afuera. Claudio, ¿qué análisis hace usted de la economía argentina para el año próximo, un año electoral en el que, insistimos, habrá menos recursos genuinos procedentes del agro y en el que sabemos la política dispensa habitualmente gastos para la campaña, aunque así no debiera ser, según lo marcan las normativas? Sí, tengo que corregirla, perdóneme, este año. Este año es verdad, es verdad, le pido disculpas, es verdad. Qué malo que soy, perdóneme. No, está muy bien, es cierto. No, seriamente es un año muy complicado en el sentido, bueno, está la sequía que afecta muchísimo, está todavía el ritmo inflacionario, el gobierno, como todos los gobiernos en momentos electorales, va a tratar de gastar más, pero no tiene la capacidad, o sea, pueden introducir, no precios cuidados o precios justos, sino pueden poner algún control, como decía Carlos recién. Yo creo que puede ponerse, hacerse muy, muy frágil la economía. Puede crecer, bueno, no, no va a crecer porque, por la cuestión de la sequía, pero aparte de eso, digamos, no veo que haya una debacle económica en ese sentido, pero veo un manejo macro muy, muy difícil porque la Argentina no tiene hoy en día la capacidad de, digamos, de poder gastarse lo que quiera con tranquilidad. O sea, yo lo veo como una situación muy difícil en términos de inflación. A lo mejor se continúa, o yo creo que se va a continuar el programa con el fondo, eso no va a ser en sí mismo un problema en términos de los pagos que hay que hacer, pero la economía para la gente de a pie y de auto chico va a ser, va a estar complicada. ¡Gracias! ¡Gracias!